Hola que tal, soy Donlu en el vídeo de hoy vamos a crear un centro de mesa reutilizando uno que tenía horrible por casa y le vamos a cambiar totalmente el aspecto no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber que he hecho, quédate conmigo, empezamos Todos los materiales que voy a usar como siempre os los dejo abajo en la descripción del vídeo con enlaces y descuentos por si os interesa echarle un vistazo y ahora vamos a ver el paso a paso pues os presento a mi centro de mesa que es horrible porque tiene más años que el sol y con estas bolas que están súper desgastadas y algunas como veis pues están bastante estropeadas voy a cambiarle el aspecto totalmente y a ver que puedo hacer con él la base como veis pues de madera, si vengue, porque yo tengo los muebles en vengue en mi casa y nada, pues ya me aburrí, lo quité y voy a darle una nueva vida lo primero que voy a hacer va a ser lijar la base voy a utilizar este taco de lija y voy a romper el brillo del barniz para que la pintura agarre mejor tampoco hay que exagerar con el lijado pero si darle un poquito por todas las partes esta etiqueta está bastante dura así que un truco que os voy a enseñar es que podéis quitarla utilizando calor puede utilizar la pintura de calor como yo o un secador de pelo con el aire caliente una vez que el pegamento se ha derretido podemos sacar la etiqueta sin ningún problema y aquí estoy terminando de lijar y una vez que lijamos tenemos que quitar el polvo que ha salido utilizando una balleta o un trapo ya estamos listos para pintar en esta ocasión voy a utilizar la pintura satin enamel de decoar en este tono que me encanta es un azul tirando así a gris, no sé cómo lo veis en cámara pero es chulísimo esta pintura cubre bastante por lo que si quieres darle un aspecto un poco desgastado con que le des una capa, basta pero como yo quiero darle un color intenso pues voy a darle dos capas dejando secar muy bien la primera y después le aplicamos la segunda mientras que estoy pintando te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram donde te enseño mi día a día y en lo que estoy trabajando y si haces alguna de mis manualidades no olvides etiquetarme en tus redes sociales o mandarme la foto porque me encantaría verla vamos a empezar con las bolas voy a utilizar papel de seda da igual el color porque luego lo vamos a pintar también podéis utilizar el papel que viene en la caja de los zapatos así que podemos aprovecharlo voy a romper algunos trocitos y los voy a arrugar porque quiero que tengan textura el efecto para que os hagáis una idea tiene que quedar la bola cubierta así más o menos con arruga y con este aspecto he cortado trocitos pequeños y voy a pegarlos con cola diluida un poco en agua esto no tiene ningún misterio colocamos un poco de cola ponemos el papel encima y le damos unos toquecitos así hasta cubrir la bola completa es muy importante que se queden las arrugas porque eso es lo que va a hacer el efecto bonito mientras que hacía la segunda bola se me ocurrió la idea de que si yo le hacía un agujero a la bola pues era mucho más fácil poner el papel así que le hice un agujero con el taladro metí un palo y así es súper fácil para colocar el papel para pintarla después así que ya lo sabéis si hacéis este tipo de trabajo pues desde el principio lo podéis hacer al agujero y así no os pasa como a mí una vez que ya está cubierta completamente la voy a dejar secar le voy a colocar papel de horno o vegetal entre las bolas para que no se peguen la he metido como veis en un frasco de cristal ya han secado completamente y quedan como veis ahora es el momento de pintarlas voy a utilizar estos dos tonos de gris de la pintura acrílica americana de The Quart primero voy a empezar con la base que va a ser el oscuro es muy importante que pintéis en este momento porque como luego le voy a colocar decoración encima pues luego es más difícil meternos en los huecos con la pintura así que es mucho más fácil hacerlo en este momento ya tengo las tres bolas pintadas y secas ahora con mi perforadora esta que he elegido de flores y como eva gris voy a hacer unas cuantas si no tiene esta perforadora puede utilizar la que quiera estrellas, corazones, otro tipo de flor lo que quiera lo que sea interesante es que utilice el mismo color de la bola porque así luego se va a integrar mucho más fácil aunque como vamos a pintarla pues no pasa nada una vez que he hecho unas cuantas flores pues voy a pegarlas con silicona caliente a la bola veis estoy haciendo este tipo de composición es muy fácil simplemente tenemos que ir pegando las flores hasta que llenemos la bola una vez terminada me queda así y he hecho lo mismo en las tres ahora voy a darle otra vez la pintura gris con la que pinté la base para que la goma eva pues quede con el mismo tono así queda mejor integrada quedan así y ahora le vamos a dar un poco de luz utilizando el gris claro voy a mojar un poquito el pincel y le voy a dar brochazos para resaltar el relieve de las flores y también la arruga del papel que tiene la base como siempre os digo es mejor ir añadiendo poco a poco pintura que no añadir mucha y estropear el trabajo pero bueno tampoco pasaría nada si se estropea ponemos otra vez gris oscuro encima y aquí no pasa nada aquí podéis ver la diferencia entre las dos bolas una con la pintura gris clara y otra sin ella ahora le voy a dar un toque de super brillo utilizando el galaxy glitter de decoart que es una pintura con partículas muy grandes de purpurina que queda genial si no tenéis este producto pues podéis utilizar cola blanca con purpurina pero como siempre os digo abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los productos que yo uso por si queréis comprar alguno el toque final lo voy a hacer con el metal illustre de decoart que es como un producto en crema que se puede aplicar con los dedos o con un pincel ya me habéis visto utilizarlo en más vídeos voy a utilizar el plata y el turquesa es como una especie de crema voy a untar un poco el dedo y lo voy aplicando esto va a hacer que sean super metálicas las flores si no tenéis este producto lo podéis sustituir por una pintura metálica por ejemplo voy a ir aplicando producto en todas las flores si veo que no tienen el suficiente brillo pues añado un poco más de producto si veis que está un poco seco le podéis añadir un poco de agua en el dedo y así pues estará más diluido ahora le voy a dar a la bola unos destellos azules utilizando el color turquesa porque va muy bien con la decoración del salón en el que va este adorno tú puedes darle el color que más te guste dependiendo de tu decoración aquí estoy mezclando los dos en un dedo tengo el plata y en otro dedo tengo el azul así no mancháis y una vez terminada la bola le voy a dar un poco de brigi brigi con estas perlas a la persona que se voy a regalar es que es muy brigi brigi así que le viene fenomenal voy a colocarla de una forma aleatoria donde ve así unos huecos más grandes y voy a ir mezclando los tamaños porque como veis son de diferentes tamaños las perlitas una vez terminada me queda así voy a hacer lo mismo con las tres para protegerlas voy a utilizar este barnien spray de decoar que tiene un acabado brillo para que sea como más porcelana pero si no te gusta puede utilizar el mate y para la base voy a utilizar este también que tiene brillo el Dura Criar que lo voy a aplicar con un pincel en los laterales también le voy a colocar estas perlitas o cristales y voy a pegarlos con silicona fría porque si tengo que moverlos pues este pegamento me permite hacerlo la silicona caliente ya sabéis que es imposible voy a colocar tres en un sitio y tres en otro y ya solo nos queda colocar las bolas y hemos terminado este centro de mesa la verdad es que cambio ha sido radical espero que os haya gustado y si es así no os vayáis sin dejarme vuestro dedito arriba compartir este vídeo por si a alguien le puede interesar y si todavía no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque te vas a perder muchísimas cosas y activa la campanita nos vemos muy pronto y ahora en pantalla os dejo otras ideas que os pueden gustar chao 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 a